pero ese día te tiró en la bañera pero por eso me tiró en la bañera porque no le bajé el bañalín yo estaba trabajando en la pizzería, recuerdo y los tuve que atender a los dos después porque quedó mal estaba en la esqueleta de ahí entre el baño y la puerta si, yo llegué de la calle